Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, vídeo importante porque se vienen rumores de lo que va a ser el mes de abril. Recordamos anteriormente donde hicimos un vídeo donde hubo una carta de Pokémon Master donde nos dijeron que iban a haber nuevos Pokémon de temporada de Pascua para el mes de abril. Aquí tenemos imágenes no oficiales, como digo, tomaoslo como un rumor que podéis verlas tanto en Pokémon SP, tenéis todas las imágenes que son rumores y también lo tenéis en Reddit. Como ya sabéis en Reddit, ya sabéis que esto es una fuga, no un datamina, es decir, no son filtraciones, son rumores que como digo puede ser real o no puede ser real. Así que lo tomaremos como eso. Vamos a ver todo lo que tenemos aquí porque tengo muchísimas cosas interesantes. Vamos a empezar por la primera imagen que es Camus, temporada de Pascua 2021 con Togepi. Recordad, normalmente estos juegos gachas suelen hacer banners de temporada, de Navidad, Halloween, Año Nuevo, Verano, como suele pasar en Fire Emblem. Y los que son de eventos de Pascua suelen tener que ver con huevos y con conejos. No sé si en Estados Unidos es donde está de moda en esta época donde se regalan como unos huevos y tienen que ver con conejos y tal. No sé muy bien cómo irá ese tema, la verdad, porque aquí en España donde yo estoy eso no se celebra. Pero bueno, huevos y conejos, tened eso en cuenta. Eso es de lo que va la temporada de Pascua, ¿ok? Pues entonces, sabiendo esto, primer personaje de temporada sería Camus con un Togepi tipo Hada, ¿vale? Que sea tipo Hada no quiere decir que no pueda tener un segundo tipo porque lo está mirando desde la DEX. Y en la DEX solo sale el primer tipo que es el tipo donde lanzas el compi. No sale un segundo tipo, es decir, este Togepi puede tener un segundo ataque de tipo normal, de tipo fuego, de tipo agua. Pero no va a salir aquí porque en la DEX solamente sale el primer tipo principal que es con el que tira movimiento compi, ¿vale? Así que como digo, puede ser de un segundo tipo también, cualquiera de todos los Pokémon que vamos a ver a continuación. Pero bueno, para que nos demos una idea de lo que puede ser, ¿vale? Entonces, personaje Camus, como veis, disfrazado de, pues con una chistera y tal. Y como veis, un personaje que es un huevo. Sí que es verdad que ya tenemos a Togekiss en el juego, que vino en el bares de Navidad con Skyla, con Gerania. Pero este sería tipo Hada que no puede evolucionar. Este se quedaría así, este no evolucionaría, ¿vale? Sería este... Uy, perdón, que me he helado sin querer. Ahí está. Este no evolucionaría, ¿vale? Se quedaría un Togekiss y ya. O sea, ¿qué Pokémon puede ser? Puede ser un tipo Sabotaje, puede ser un Pegador, puede ser un Support. No se sabe porque no lo pone. Así que eso ya, cada uno que piense lo que quiera. A ver, Togekiss, ¿qué podría ser? Tenemos Support, Gerneas ha salido de última. Sabotaje tenemos dos de temporada más. Pegadores, tenemos también Jigglypuff. Tenemos a Dianta, que va a salir a final de mes. Entonces, ¿qué puede ser? Pues puede ser lo que sea, chavales, sinceramente. Pero yo, sinceramente, a este Pokémon le pondría Metrónomo, ¿vale? Creo que va a tener, si en caso que sea real, puede ser que tenga Metrónomo y que lance un ataque totalmente al azar. Metrónomo, ya sabéis que es un ataque cuando lo usas, utilizas un ataque totalmente random del juego. Pues imaginaos este Togekiss, este Togekiss con Metrónomo. O sea, que puedes lanzar una llamarada, puedes lanzar una mentisca, puedes lanzar un hiperrayo, puedes lanzar cualquier cosa. Entonces, podría tener bastante juego y sería un Pokémon muy random lleno de sorpresas. Pero bueno, ya veremos qué le pone y pues es que esté bien o tal. Yo, sinceramente, no me trae mucho por ahora. Pero bueno, ya veremos. Lo mismo es una máquina y habrá que tirar por él. Pero bueno, habrá que verlo. Vamos con el segundo personaje. Vamos con Mai y Lopuni. Yo como dije en el vídeo de la carta, yo aposté por Lopuni como personaje de temporada de Pascua. Y efectivamente aquí tenemos Lopuni, pero no es Lopuni realmente. O sea, sí es Lopuni, pero fijaos aquí tenemos Mega Lopuni. Tendría Mega, chavales, tendría Mega Evolución. Es de tipo normal. Y como digo, los de tipo normal, como no son super efectivos contra nada, es difícil que hagan un daño bueno. Entonces, como por ejemplo Slaking, es normal, pero no puedes hacer un daño fuerte con él porque no es super efectivo contra nadie. Entonces, Lopuni podría ser ya sea Support o Sabotaje. Para si realmente tenga alguna utilidad. Que se encargue de bajar stat o hacer algún stat o lo que sea. Que por lo menos sí tendría un uso decente. No como pegador, porque como pegador no puede ser super efectivo contra nadie. No sería muy bueno. A menos que imaginaos que tenga 500 de ataque físico y una Mega Patada que quite muchísimo y no falle. Entonces, oye, podría hacer un daño muy decente. Pero si no es así, pues ya veremos cómo funcionaría. Yo lo pondría, pues... He oído por ahí que en plan Sabotaje con Puño Mareo para confundir y tal. Pues yo qué sé, pues pueden ponerlo como quieran, chavales. Pero bueno, aquí pone que va a tener Mega. Ahí tenemos a Mai con sus orejas de conejo y demás. ¿Vale? Pues estos dos serían los banners de temporada. ¿Vale? Vamos ahora con el siguiente. Que sería ya nos vamos a Lola. Ojito que viene Decidueye. Mi Pokémon favorito inicial de Alola. Tenemos la inicial, el Started, con Decidueye. Fijaos que tiene como tres pestañitas. Empezaríamos con un Rowlet. ¿Vale? Evolucionaríamos y evolucionamos la tercera con Decidueye. Tendría tres evoluciones. Como digo, este tipo hoja. Pero como Decidueye realmente también es planta fantasma. Pero como digo, puede tener un ataque fantasma. Aunque aquí no lo ponga porque esto indica el movimiento compi. Puede que tenga un movimiento fantasma. Podría estar muy bien. Y le pegaría bastante. Así que, como digo, si fuese un planta fantasma pegador estaría muy bien. Incluso Sabotaje también estaría bien. Espero que no sea support porque ya tenemos muchos support iniciales. Como Torterra, Serperior y Meganium. Tenemos tres iniciales support. Así que espero que este sea ya sea o atacante o sea Sabotaje. ¿Vale? Cualquiera de los dos me vale. De Sabotajes tendremos a Sarena y tenemos a Venusur. Que son muy buenos. Y de pegadores tenemos a Exceptile realmente. Pero claro, Exceptile golpea muy fuerte en especial. Pero podríamos poner, por ejemplo, a este Decidueye como pegador físico. ¿Vale? Es una posibilidad o una especulación que yo os doy. Oye, pues mira, pues si es pegador físico, pues ni tan mal, ¿no? Ok. También podría ser que sea pues un híbrido entre fantasma y planta o algo así. Bueno, ya lo veremos que puede salir de aquí. ¿Vale? A mí este Pokémon, como digo, es mi favorito. Es el que yo me elegí para Pokémon de Sol y Luna. ¿Vale? Ok, vamos al siguiente. Otro Pokémon de Alola. Alola. Primarina. ¿Vale? Dos de Alolas. Dos iniciales de Alola en el mismo mes también. Pues tenemos a Primarina por aquí. Tenemos aquí a Helio. Y este Pokémon también empezaríamos con el primero, segundo y luego al tercero. Tendríamos las tres evoluciones. ¿Qué puede ser este Pokémon? A ver, vamos a especular un poquito posibilidades. De support tenemos a Samurot y tenemos a Blastoise. De sabotajes tenemos a Milotic. Tenemos a Swamper. ¿Vale? Y de pegadores tenemos a Feraligar y tenemos a Sarpedo. Tenemos dos opciones. Yo para mí pondría dos opciones. O support o atacante. ¿Por qué? Porque de support tenemos, hemos dicho, a Blastoise y a Samurot. Los dos suportean. Uno suportea en físico, como es Blastoise. Y Samurot, digamos, que bustea en físico. Pero no tenemos ningún support, digamos, que se especialice en especial. ¿Vale? Entonces creo que Samurot podría ser un support que se especialice en especial. Ya sea en defensa especial o que bustea ataque especial. Como digo, me daría igual. Bueno, en defensa especial tenemos a Starmie. Que bueno, pero no es un ban de 5-3 ni mucho menos. Pero podría andar por ahí los tiros. ¿Vale? O si no, que sea un pegador especial. ¿Vale? Porque tenemos a Sarpedo como pegador físico y a Feraligar como pegador físico. ¿Vale? Los dos son físicos. Pero atacantes especiales de agua no tenemos. Entonces, este podría estar bastante bien. Sin contar a Swamper que es sabotaje. Swamper golpea muy bien en agua, pero es sabotaje. ¿Ok? Entonces, yo pondría a Primarina quizá atacante especial. ¿Ok? Yo creo que sí. Podría andar por ahí los tiros también. ¿Vale? Ya veremos qué pasa. Podría tener algún segundo ataque tipo Hada o algo así. Pues oye, quién sabe, ¿no? Y luego vamos a pasar... O sea, hemos dicho cuatro banners. ¿Vale? Dos de temporada. Uno, dos. Y dos normales. Tres y cuatro. Serían normales estos dos. Porque hasta ahora no creo que sean pokefestivales. Porque no son ni legendarios ni nada raro. Entonces, serían banners normales o eso espero. Entonces, podríamos decir, en caso de que ninguno sea interesante, podríamos guardar gemas para el mes de abril. Ahorrar un montón de gemas, que hemos gastado muchas en marzo. Para tirar alguno de estos banners o pasar de ellos. Pasaremos de ellos, si no son muy buenos, y ya esperaremos para el siguiente mes, porque hace falta ahorrar. Entonces, quizá deberíamos ahorrar un poquito. Ya veremos qué pasa con esto. Ok. Vamos ahora a los trajes ex que van a salir. Empoleon, que ya está anunciado. Que, por cierto, el traje me gusta muchísimo. Los colores que tiene Israel son perfectos. Empoleon, que ya está anunciado. Que saldrá, creo, que a finales de marzo, si no recuerdo mal. Así que, ojito, con Empoleon con su traje ex. Entonces, seguimos. Eevee. Ojo con este Eevee, que puede ser que se convierta en uno de los mejores support del juego. ¿Por qué? Porque ya sabéis que Eevee, aparte de recargar, de tener pociones, su movimiento compi sube todos los stats. Todos. ¿Vale? Ataque, ataque especial, defensa, defensa especial, velocidad, todo. Pero sube todo cuando tiras el compi. Entonces, si tiene traje ex, imaginaos, con doble determinación, aparte del compi, y con tablero. Que también saldrá su tablero en caso de que tenga ex. Evidentemente sale también con tablero. Que tenga un recarga pociones. Y que tenga unas cuantas cosas más. Que hagan a este Pokémon top de Pokémon support. ¿Vale? Como digo, puede ser muy, muy, muy bueno este Pokémon. Y si eso fuera así, recomiendo ponerle potenciadores a Eevee para subirlo a traje ex. Porque sería muy bueno. Muy recomendado este Eevee, chavales. Entraría en cualquier equipo. Así que, ojito, ¿eh? Ojito. Que como recargue muy bien las pociones, podría darle incluso el puesto a su Ana. Porque bustea en todo. ¿Vale? Así que, ojito con este Eevee que apunta a maneras, ¿eh? Apunta a ser top. Seguimos con las filtraciones. Rumores, perdón. Vamos ahora con el traje de Golisopo. Que me gusta muchísimo, por cierto. Fijaos que es así blanquito. Igual que Golisopo. Es el traje más guapo que hay. En cuanto a Pokémon entrenador, se parecen muchísimos. Y me gusta mucho, ¿vale? Yo creo que a todo el mundo le gusta este traje. Porque se parece mucho a Golisopo. Y no le pongo pegas. Está muy bien. Está muy bien. Vale. Hasta aquí se acaban las filtraciones. Cositas. Esto puede ser real o no. ¿Vale? Como digo. A menos que seas un máquina con el Photoshop. Puede ser real o no. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Que fijaos que aquí. Tiene como un contador 0032. 0056. 0114. ¿Esto qué me da a pensar a mí? Que el que haya filtrado esto. Haya cogido su teléfono. Y haya estado grabando la pantalla del vídeo. O sea, con el mismo móvil has grabado tu pantalla. Por eso aquí pone el contador de los minutos que llevas grabando. Los segundos que llevas grabando. Entonces. Me da que pensar que esto puede ser muy real. Porque el tío que haya hecho esto. Haya grabado y haya estado pasando. Y por eso se ve el contador de los minutos. De los segundos que lleva grabando. Entonces. A mí se me hace esto. Muy. Muy. ¿Cómo te digo? Muy casual. Como para ser algo fake. ¿Vale? Por eso yo diría que. Sería muy, muy real esto. O sea. Para mí que es un. Diría un 90% real. De lo que estoy viendo. ¿Vale? Es mi opinión. Como digo. Puede ser real. Luego al final o no. Pero yo pondría mi mano al fuego. De que sí. Va a ser así chavales. Así que. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Temporadas. Estos dos. A ver cómo funcionan estos. Ya veremos si tiene metrónomo o no. Veremos si este va a ser bueno o no. Y dos iniciales. A los lianos. Chicos. Y tres trajes ex. Como digo. Este. Ojito con este. Que puede ser muy bueno. Con su tablero y demás. Pues chicos. Despedimos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejenme vuestra opinión. Que pensáis que va a salir. Si queréis que es real. Que no es real. Y demás. Así que chicos. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Un abrazo. Recordad. Amigos de Pigrick. Y amigos de. Perdón. Amigos de Pokémon Master. Pigrick. Y Pokémon Master SP. Pigrick está haciendo un sorteo. En su Instagram. Aparte del sorteo que hemos hecho ya nosotros. De Charizard. Donde él va a sortear por su cuenta. En su Instagram. Más cartas de Charizard. Así que. Echadle un ojo. Y seguirle. Para que os pueda tocar el sorteo. ¿Vale? De Charizard. Que va a hacer en su cuenta de Instagram. ¿Vale? Lo tenéis todo aquí abajo. Y aparte a seguir amigos de Pokémon Master. Ya sabéis. Aquí tenéis su Twitter. Donde también está colgando todas las imágenes y demás. Así que. Echadle un ojo. Porque tenéis todas las noticias. Siempre actualizadas. Aquí también. ¿Vale? Pokémon Master SP. Ahí lo tenéis chicos. Pues un abrazo chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Seguidme en mis redes sociales. Lo tenéis todo aquí abajo. Y espero que os haya gustado. Dejadme un like. ¿Ok? Y dejadme también los comentarios. Que pensáis de todas estas filtraciones. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.